¿Por qué han dado los caminos y conozco el desafío? Comprobé que todo pasa porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos fue que no quisimos ver El porqué de equivocarnos casi siempre es aprender Como loco damos vuelta en la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la vida Uno mismo se enreda, uno mismo se ordena Uno mismo se hunde o uno mismo se levanta Uno mismo se encierra y se cortan las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana Uno mismo se odia o uno mismo se ama Solo de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar el antifaz No volvemos marionetas en las alas del destino Por temor a confrontarnos, ser muñeco preferidos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde o uno mismo se encuentra Uno mismo en su suerte, más allá de la muerte Uno mismo en la niebla, uno mismo es la llama Uno mismo se enciende o uno mismo se apaga Uno mismo en la niebla, uno mismo regresa Uno mismo en la niebla, uno mismo regresa Tú decides si encoge la mala, tú decides si encoge la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama Que uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Díselo Díselo Oye Sando Uno mismo Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa El porque de equivocarnos casi siempre es aprender Aprende 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 Toma este tiempo y aprende Oye Oye Uno mismo Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad Que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar en esos caminos Uno mismo se odia, uno mismo se ama Oye Los mismos